Y que pasa gente Xtreme aquí es XtremeGrow47 y no se hablar aparentemente y estamos en un nuevo video de Lifeboat City ha pasado 7 siglos 8 siglos lunares y quién sabe cuánto tiempo desde que grabé un video normal creo que dos semanas bueno sí casi todo había sido highlights porque como solfago mide como 3 metros y aquí bueno el Lifeboat City pues para los nuevos en el canal porque son dos es de lo más popular aparentemente mi canal porque el otro día me puse a ver las estadísticas de todo lo que había pasado en el canal porque he vuelto a la escuela y pues está está complicada la maniobra de tener tanto varias cosas que hacer entonces estaba como viendo que era lo que más les gustaba a ustedes para subir ese contenido ya cuando tengo disponible que por ejemplo hoy estoy grabando este sábado no sé cuándo voy a subir esto y también tengo que grabar un video para lo de Acre's Mine así que pues tenemos eso ah interesante ah bueno vamos a irnos con la segura de un policía estoy cambiando lento porque estoy bueno no sé hay criminales en el mapa el problema es donde estoy yo hay amigo hasta ni igual donde la vez pasada Ah, muy interesante. Eh, señor, me interesaría una de sus monedas. Tengo que... Ah, odio tener tantas cosas aquí. Mi inventario es un sorda. Señor, quiero una bici. Gracias. A ver... Como el último capítulo, en búsqueda de los criminales. Tengo mi gorro... Uy, what? What? What the fuck? ¿Por qué de repente me estoy yendo así? Ah... Hijo. Hola, ma. ¿Esto es ping? No, ma. Estoy lagueadísimo. ¿Qué es esto? Está tan difícil de creer. El servidor, cuando me está conectando, decía que tenía como... 300... como 156 de ping. Entonces va a estar... Curioso. El estado de la... Bueno, del movimiento de esto. Ya no me había metido a este servidor, porque los servidores de Minecraft, por alguna razón, a mí me dan demasiado lag. O sea, Warzone y estos, no es como que me vaya... Uf, súper fluido. Pero tampoco es para... Ah, es porque... Tampoco es como para decir que no puedo jugar. No. También depende del día de semana. El problema es que tengo muros de concreto, entonces eso evita que la señal llegue al 100, porque entiéndonos malo. Pero bueno. Ah... Uy. Hijo, no. Ah, se ve raro esto. ¿Y por qué esto justo está...? Bueno, supongo que se da de acuerdo, sí. Ahí vamos. Como la vieja usanza. No sé por qué los caminones siempre están aquí. A ver, por allá. Finalmente es una señal para... Oh, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Policía. He llegado por... What the fuck? Bendito parkour. A ver, señor, señor, señor. No tiene licencia para hacer parkour. No tiene licencia para hacer parkour. What? Detente. Stop. Ok. Ah... Ya tenemos a uno. Ahora... El otro está aquí. ¿Qué tienen con esconderse en el trigo estos señores? Ok. Ah, este está poquito. Hmm. Hmm. ¿Dónde está? Debería estar aquí. Una tecnidad más tarde. Es que lag. Y también si ustedes quieren como que... Suba a otros juegos. Más variedad. Más cuestiones. Bueno. What the fuck? Esta bicicleta. ¿Qué es? Bueno, ya sé que es un caballo. Pero bueno. Es un caballo con mods. ¿Por qué puedes hacer esto? Pero bueno. Ah... Retomando. Si ustedes quieren que grabe otro tipo de videos. Otros juegos. Ustedes díganme. Y pues ahí voy a... Andar ahí. Probándolos. He visto que... Un juego Fall Guys. Está muy popular últimamente. Está... Ah, no sé. Me da mucha cosa la movilidad de ese juego. Pero pues... Estaría interesante. Lo voy a intentarlo. Ahí tengo esto. Ah... Quests... LBC Guy. Liveboat. City. Ok. A ver qué dice esto. Ah... Dice... Me voy a laguear aparentemente. Ok. Ya. Voy a entregar esto. Y probablemente tenga que... Bajarme. Ya. Ya. Da igual la bicicleta. Me... Me laguea demasiado la bicicleta. Ya. Ya estoy. Ya estoy. Ya estoy. Ya. Ya estoy. Ya. No, ya. 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 Ya no quiero ser policía. Esta vida no es para mí. Me va demasiado lagueado. Cada vez que intento ir hacia ella. Ah... El autobús. Ok. Podemos ser mineros. Podemos... A ver el estado de eso. Uy. Claro. Ok. Ay. Si va lagueada esta cosa. Que onda. Bueno, pues supongo que voy a jugar uno de minero. Y tal vez grabe... Otro video. No se. Tal vez un mundo normal. Ah. Ok. Ah. Veamos. Veamos. A la minería. Si. A la minería. Señor. Quiero un contrato. Ahí vamos. Uh. Ja. Ah. Si este vende escaleras y antorchis. No. Ya. Solo quiero antorchis. Ok. Ya. Con esto estoy bien. A las minas. Vamos a ver si encontramos recursos aquí. Ok. Bueno. Aprovechando que pues estoy minando y no es como que pueda editar demasiado esto para que de repente se vuelva súper entretenido ver cómo estoy picando bloques. Pues. Oh mira oro. Ah. Oh diamante. Hmm. Mes. Ok. Si lo tengo. Porque esto. Bueno. Odio estas personas. Ah. Bueno. Bueno. El punto es que. Como no se puede hacer exageradamente interesante pues estar picando bloques en un servidor. Pues. Quiero. Quiero andar hablando con ustedes así como preguntándoles qué es lo que quieren ver en el canal. Porque pues llevo mucho tiempo subiendo prácticamente cosas demasiado al azar. Bueno. Voy a. Ahorita he querido subir Warzone la verdad. Eh. Mi internet. Déjame en paz. Tipo. Oh. Mío. Hijo. ¿Por qué son tan desgraciados? O sea. Odio a esos. Ah. Es que literalmente estoy yo bien tranquilo en mis asuntos y este tipo llega a robarse todo. Es como. Ah. Hijo de su madre. Yo aquí picando en contra. ¿Por qué saltas aquí? ¿Dónde nos metiste? ¿Dónde nos metiste? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde nos metiste? ¿Cómo? Tú nos sacas de aquí ahora. Tú nos sacas de aquí. Ya. Ya. Que te quede. Que te quedes ahí. Ya. Voy a tomar mi propio camino. Esta asociación no nos sirve. Mira. Me va mejor. No estando contigo. Ya. No manches. No, no, no. Me digas que viene a picar conmigo. Si viene a picar conmigo es que... ¿Qué es esto? Why are you like this? Why? Why? Y yo ya mismo me desoriento. What the fuck? ¿Dónde estoy? Ayuda. Sáquenme. Estoy atrapado con un loco. Ya. Me quiero al otro lado. Ya. Acá. No me veas. No me veas. Toxido man. 9569. Bueno. Respeto tus números. Pero... Por favor. Deja. Déjame en paz. Déjame en paz. Déjame en paz. No. ¿Por qué? ¿Por qué tienes con seguirme? ¿Por qué te echo yo? No. No. Probablemente lo he hecho de encontrar diamantes. Y por eso me está siguiendo. Ay. Ojalá se quede de su lado y yo me quedo del mío. Mira. Ya. Mira. Tú encuentras tus diamantes. Yo encuentro los míos. Así es confundir esta asociación. No sirve tener a dos personas en el mismo punto. Mr. Toxido. Sé que no me escuchas. Porque no tengo conectado a ningún micrófono en el este. Mr. Toxido. Roleplay School RP. What is this? No me gusta hablar en servidores por la misma cosa de esto de que... Como... Todo el mundo puede mentir de su lado. Todo el mundo puede hacer diez mil cosas de aquí. Así es. El internet es un lugar peculiar. Porque pues... Mucha gente. Fíjese. Que no. Bueno ahí dice que tiene siete años. Y pues quién sabe. En una de esas si es. Ok. Vamos a seguir mirando. Ya no me sigue Toxido. No. Me sigas Toxido. Ok no. What? Ok. No. No. Recuerden. Nunca leer los chats de esto. Porque. Esa es culpa. What the fuck? No. No entiendo qué está pasando en esto de Minecraft. Yo. Yo sigo siendo uno de los viejos veteranos que nada más eran felices jugando el juego. Minando. Matando al Ender Dragon. Todo. Todo. Todo lo normal. Extraño los viejos días de Minecraft donde todo era más simple. Y no donde Mr. Toxido me seguía. Bueno. Ya. Ya lo perdí. O se quedó quieto. En una ceniza. Ay no. No. No me sigas. No. No. Que se están haciendo un roleplay bien extraño aquí. O de verdad es una familia entera jugando. Si es una familia entera jugando estaría curioso. Una familia. Jugar Minecraft en familia. Ah. Qué curioso. Creo que ya llega el límite. Sí. Ya llega el límite. Bueno. Voy a picar. En esta dirección. Sin sentido alguno. A ver. Siete diamantes. Diecisiete pepitas. Pues la producción está. Está muy fresco. En verdad. Yo veo este. Veo este minero y digo. No. Pues está bien fresco. Ah mira más diamantes. Ok. No. Estoy justo abajo de Mr. Toxido. Ah. Ok. Ok. Acabo de pensar. Y yo. Yo no puedo terminar las ideas porque me distraigo. El punto es que. Si quieren ver algún otro juego en el canal. Díganlo. Déjenlo en los comentarios. Denle like. Suscríbanse. Comenten todo lo. Lo necesario que quieran comentar. Den. Den sus opiniones. Todo. Todo en este lugar es válido. Mientras sea constructivo para mejorar. El. La forma en la que comento. Edito. Cosas así. Cualquier comentario. Sugerencia. Queja. Objeción. En los comentarios. O en. Ay. No. 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 ¿Por qué? Toxido man. Déjame. Ya. No voy a. No voy a poner antoches. Y voy a. Irme en lo oscuro. Solo para que no me vea. Si. No. O. Ya no aparece. Maldita sea. Es. Sculentán. Tam. Está. Intentando llevar gente a su casa. ¿Qué es esto? Ay. Por qué. Toxido. No. O esmeralda. Primera vez que veo mo. Lo que me gusta. Lo que me gusta es la configuración de que tú lo picas te lo manda directamente al inventario. Porque si no fuera por eso Toxido Man, de estos 8 diamantes que yo con mis propias manos he extraído de la tierra, Toxido Man tendría por lo menos 4. Porque está pegado a mí, como ese chicle que alguna persona inconsciente dejó en el suelo y tú caminaste sobre él en la primaria, ese chicle ahorita está haciendo así. Y lo peor es que es muy común esa técnica, porque me he conectado creo que solo una vez más a este servidor desde... Bueno, no, sí me he conectado. Una vez más desde que dejé de subir videos del iPod City por cuestiones de lagging, porque la verdad es interesante pero no me termina de encantar la dinámica. Entonces, me pasó lo mismo, exactamente estaba minando por todos lados y había como dos personas que andaban pegadas a mí. Estábamos en la formación Tortuga, el problema es que yo no quería estar en la formación Tortuga. Por eso ahorita ando escapando con la técnica de Shift. Más diamante. Oh, más diamante. ¿Cuántos diamantes he encontrado? Tenía 7 cuando me... Ah, 3 aquí. Pues está bien, está bien. Está interesante. Perdón, eh. Estoy seguro que alguien en este video va a andar diciendo like si te quedas todo el video, estuviste viendo el chat. Ay, sister. Ok. No sé a qué se refiere eso, pero... Oh, más... Oh, jackpot. Excelente. Excelente. Ya no veo el toxido. Excelente, excelente. Todo viento correcto. Yo que me alegro. A ver... Hay todo. O sea, literalmente yo aquí bien feliz mirando y de repente. Hay toda una historia de quien sabe que viendo aquí a la izquierda. ¿Quién es Ana? Tengo 17 años y me siento como un boomer de aquí. En esto de Minecraft extraño. No, mira. Justo había... Ay, hijos. Sí lo había picado, ¿no? Ok. Creo que tenemos una buena cantidad de edad que podemos ir a... ¿Cuántas esmeraldas tengo? Tengo 5 esmeraldas. Pues ya vimos dónde, en qué capa, de... Bueno, en qué altura están las esmeraldas. Eso es lo interesante. Pero ahora está en todos lados. El diamante, pues, no he encontrado con... Bueno, esto es muy común en esta capa. No es como que haya... Está más distribuido. O sea, no considero que esté en un punto específico. Probablemente esté generado al azar con las esmeraldas y teniendo un patrón en su punto de generación. Como en este caso es hasta abajo, porque es el único punto donde está encontrado. Pero hasta tener más evidencia, no puedo hacer ninguna aseveración. A ver. Ok. Esto está en la historia lo que está teniendo aquí al lado, en el chat. Es como... Ah, mira las esmeraldas. Ven. Mi teoría está... Luego voy a... Que esté editando el video, voy a andar checando lo de las esmeraldas. A ver en qué punto aparecen. Siento que hay algo por aquí. No sé por qué. Siento que hay algo por aquí. Mi sentido arácnido me falló esta vez. Una vez, tal cual está en el Nether. Ah, mira. Mi sentido arácnido no me falló. El punto es que una vez que está en el Nether. Estábamos buscando en el Nether este Iron Creeper. Chegaste desde ello. Y de repente todos así como de... Ah, no. Pues qué hacemos, ¿no? Y nos separamos porque nos quedamos sin las camas. Entonces yo de repente volteo a la derecha y digo... Supongo que aquí va a haber algo, ¿no? Aquí, Maze Runner. Cheves, si estás viendo esto, ya no te criticaré por tus formas extrañas de minar porque acabo de hacer las mismas. Vamos a llegar a la luna. Ah, no, creo que ya me puedo salir solo con esto. 500 de igu. Vámonos. Yes. Oh, 47 monedas. Oh, ya tengo 500. Impresionante. Oh, demonios. Estoy en la quinta dimensión. Ah. Ok. Creo que el video ya se alargó considerablemente. No sé cuánto le puedo aportar porque hasta eso... No sé, estuvo dinámico la plática. Al menos eso consideró. Bueno, plática de una persona aparentemente. Ah. Qué peculiar. Bueno, el punto es que... Espero que les haya gustado este primer video de regreso en la iPod. Ah, aprecien cómo la manzana y cómo estos segundos después me llenan la comida. Bueno, el punto es que espero que les haya gustado este primer video de regreso en la iPod City. Si les está gustando, por favor, denle like, suscríbanse. También consideren checarle a mi otro canal que se llama Icarus Mind 87. Es un canal donde me enfoco mucho en ciencia y pues hago podcast. De hecho, al rato tengo que grabar un anuncio de eso. Así que si ustedes, si esto lo llego a subir antes que se anuncie, pues ustedes ya tuvieron un insight antes. Y bueno, aquí termina esto. Y hasta la próxima. Adiós.